Hoy es tu último programa aquí de primera mano, hace cinco años te di la bienvenida. Hoy en nombre de todos mis compañeros, de toda la producción, quiero que te demos la despedida que te mereces. Gracias por todo, Monica, mira, ves tú. Sí, sí, sabemos que se queda en familia, que a partir de ahora estará un poco más temprano, que te quedas en buenas manos. Que estaremos a un foro de distancia, pero eso no significa que no nos va a hacer mucha falta Monica Noguera. Soy Gustavo Adolfo Infante y tengo la oportunidad de estar al aire con Mona Noguera. Mona, ¿cómo estás? Feliz, mi querido Buda, estar contigo en este proyecto. Fue en el 2017 el año en el que iniciamos a caminar juntos.